Suéltalo DJ LV, súbelo Vengate mami lo que yo quiero es verte bailar Y disfrutar un baile tradicional Vengate mami lo que yo quiero es verte bailar En Yucuayín un baile tradicional Vamos que yo te invito a un rinconcito Celebremos juntos el baile de los negritos Vamos que yo te invito a un rinconcito Celebremos juntos el baile de los negritos Vamos, vamos a Yucuayín Si buscas lo encuentras queda en la unión Vamos, vamos a Yucuayín Si buscas lo encuentras queda en la unión Dale mambo Súbelo Atracciones solifican muchas venturas Tierra de los negritos oscuros Cielos de aventuras Zapote las pilas El cerro de la cruz Bellos lugares Tierra de los negritos Tierra de los negritos Tierra de los negritos Como de una rosa Solo aquí te encuentras Mujeres preciosas Mira que vista hermosa Y el aire que te refresca Que precioso Se mira el Golfo de Fonseca Mira para allá Mira para allá Que lindo se ve Si miras para enfrente El volcán de San Miguel Dale mambo Música 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 Música